Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, son nombres de la lista de patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud. Estas imágenes de microscopio coloreadas encierran un serio problema en blanco y negro, el de la emergencia de bacterias resistentes a los antibióticos. Esta problemática en los últimos años se está acrecentando por culpa de las llamadas superbacterias, que son bacterias multiresistentes, o sea, no son bacterias multiresistentes a un antibiótico, sino que son resistentes a más de un antibiótico. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, prevé que para el 2050, prácticamente los antibióticos que estamos utilizando a día de hoy no van a ser eficaces. Entonces se prevé que unos 10 millones de personas morirán anualmente en el mundo, y eso son más que personas que mueren de cáncer, sida u otras enfermedades. El proyecto Micromundo nace a raíz de esta amenaza, preparando a los más jóvenes para combatirla con las armas de la concienciación colectiva y la investigación científica. Bueno, buenos días. Bienvenidos otro día más al taller de Micromundo, que estamos desarrollando durante esta semana. Hoy es un día clave para lo que estamos buscando, la meta de este proyecto, que es el encontrar algún microorganismo que sea productor de antibióticos. Hoy es cuando vamos a enfrentar esa bacteria y mañana podemos ver si alguna de esas bacterias seleccionadas del suelo es capaz de producir antibióticos. Antonio Cobo, profesor del Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada e investigador también en la de Jaén, coordina el proyecto de ciencia ciudadana Micromundo, que en el último curso ha llegado hasta dos centros de secundaria de Granada. Le acompañan y ayudan estudiantes del Grado Universitario de Biología. Si os acordáis, ayer cogimos y sembramos en las placas la muestra de suelo que recogisteis. Cuando vosotros saquéis vuestras placas vais a encontrar que tenéis vuestra placa y que habrá un montón de puntitos repartidos por toda la placa. Estos puntitos son cada uno una colonia formada por una única bacteria. Vais a contar 20. ¿Por qué vais a contar 20? Porque si veis en vuestras mesas tenéis dos placas, la madre y la escape, que si veis pues tienen unas cuadrículas. Y en la placa de escape van a inocular el estafilococcus. Los estudiantes universitarios hacen de hermanos mayores y mentores del alumnado de bachillerato. Se les llama suitas, un guiño al nombre en inglés del proyecto original, Small World Initiative, o Iniciativa del Pequeño Mundo. Una idea surgida en la Universidad Norteamericana de Yale que se va extendiendo por todo el mundo. Le dimos un kit con el que fueron al campo a recolectar muestras de suelo de donde vamos a extraer las bacterias posteriormente. El lunes es el experimento número dos en el que realizan diluciones de la tierra, diluciones seriadas para tener las bacterias de diferentes concentraciones. Ha consistido en que tenemos que extraer un trozo de tierra de cualquier suelo que no fuese pH ácido para que funcionara el proyecto. Y esto lo tenemos que meter en unas cápsulas las cuales servían para clasificarlas de más concentradas a menos concentradas. Las muestras que manejan los estudiantes contienen bacterias no patógenas, es decir, son inocuas para la salud humana. Pero quién sabe si podrían albergar nuevos antibióticos que, a diferencia de las vacunas, no se pueden desarrollar en el laboratorio. El antibiótico tiene que ser un modelo natural en el cual nosotros nos basamos como pasó allá por los finales de los años 20 cuando Alessandria Fleming descubrió la penicilina. ¿Dónde están esos antibióticos? Pues esos antibióticos están ahí fuera. Están, pues seguramente encima de una bacteria, un microorganismo en una hoja de un árbol en el Amazonas o en un ponedito de tierra en la zona de la India o en cualquier parte del planeta. Están esos microorganismos que todavía no conocemos y que son productores de antibióticos. Y esa es la idea del Micromundo. Bueno, como habéis visto, a vosotros no han crecido ningún hongo porque en el medio hogar que hemos utilizado lleva antimicóticos. Y el problema que hay con eso es que los hongos producen antibióticos que inhiben el crecimiento de las bacterias. Entonces no nos serviría porque se cargarían las bacterias de los alrededores. Esas son bacterias que van a producir antibióticos para eliminar la competencia, las otras bacterias pues que se aprovechan de los recursos que hay en el medio, del alimento, del agua, del espacio. Entonces biológicamente muchos microorganismos producen antimicrobianos, antibióticos, lo que conocemos por antibióticos, para eliminar esa competencia. Y eso es lo que nosotros buscamos. Lo que vamos a sembrar ahora es la cepa por la que vamos a enfrentar a las bacterias del suelo. No es una bacteria patógena, ¿vale? Estamos utilizando un estafilo rojo pero sin ocuo, pero lo hacemos así para que veáis cómo se haría con una bacteria patógena porque a nosotros nos interesa ver antibióticos frente a una patógena. Pero la patógena no la podemos ver aquí porque estamos fuera de un laboratorio. En este mismo suelo podría haber bacterias que no han llegado a crecer porque este ambiente se enoja un poco de la realidad de lo que es el suelo. Necesitan temperaturas más altas o diferentes rasgos de VIH u otras condiciones que aquí pues no tenemos. Entonces, solo tenemos un pequeño porcentaje aquí representado de la gran variedad de bacterias que hay realmente en este suelo. Primero tenemos que coger un palillo, tenemos una colonia que quiere ir aislada de las demás para que no se contamine y primero la picáis en la cuadrícula 1 de la placa madre y luego la volváis a picar en la cuadrícula 1 de las papeles y tiramos el palillo aquí, ¿vale?, a los suicios. Ellos también se sienten muy importantes porque están en un tipo de investigación a nivel mundial porque realmente el proyecto es a nivel mundial con Micromundo. Es un aprendizaje servicio, se sienten útiles, les ayuda a sus vocaciones y luego aprenden metodología, cómo trabajar, mucha responsabilidad y disciplina, sobre todo disciplina porque están trabajando con bacterias, tienen que seguir un protocolo de trabajo. ¿Y cómo sabemos que produce antibióticos o no? Bueno, pues esto mañana lo veremos. Si lo veis, como sabemos, hemos sembrado antes el escape. Si veis hacia el traslux, veis que está sembrada el estafilococo que hemos sembrado antes. Mañana, o sea, el estafilococo es la bacteria chivata que tenemos nosotros. Nos va a servir para, las bacterias compiten entre ellas para conseguir los recursos, ya sea el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, compiten entre ellas. Entonces, van a hacer que sus vecinas no se queden sus recursos y sus comidas. Entonces, lo que van a hacer es hacer que el estafilo no crezca para quedarse ellas con ese espacio, en plan muy territorial, por decirlo así. Entonces, se quedan con en ese. Entonces, mañana lo que vamos a ver, las colonias de bacterias que habéis copiado hoy, se las habéis copiado y están todas sembradas, van a crecer. Y mañana esperamos ver un halo de inhibición que se verá transparente. En estos laboratorios, del Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada, profesan los materiales recogidos en Micromundo. Los profesores que colaboran en el proyecto saben que, en apenas 100 años, la humanidad ha esquilmado la ventaja que nos dio el descubrimiento de la penicilina. Hay un punto de reflexión en el cual se ve como gente moría por infecciones sencillas y, con un tratamiento antibiótico, pues las personas no morían. Entonces, se ha abusado, se ha hecho un mal uso y un abuso de esos antibióticos. No solamente en clínica, sino también, por ejemplo, en ganadería. Al ganado se le daba pienso con antibióticos para evitar que las cabezas de ganado se pusieran enfermas. Así podía poner una producción de carne, de leche y tal. Porque hemos puesto las bacterias en presencia de un antibiótico que es algo letal para ellas y ellas han tenido que adaptar. Y algunas de ellas, algunos géneros, se han conseguido adaptar. Y eso son las resistencias. Pero no se han adaptado a un antibiótico, sino que han sido capaces de adaptarse a muchísimos antibióticos porque hemos vertido muchísimos antibióticos al medio. Por lo tanto, de ahí es donde nacen esas bacterias multiresistentes, esas superbacterias. Esas superbacterias que estos científicos intentan combatir pueden complicar en unos 20 años actos ahora tan cotidianos como acudir al dentista. Vamos a poder hacer un tratamiento pre-antibiótico frente a una extracción de una muela, por ejemplo, o un postoperatorio tras una apendicitomía o cualquier otro tipo de operación en la cual pueda haber peligro de infección. Se rompe una síntestinal, pasa contenido al peritoneo, se puede producir una peritonitis, pasó al torrente sanguíneo, septicemia... Todo eso se trata con un antibiótico. Se prevé que vamos a llegar a la época del medievo, en la cual no se va a poder frenar una infección bacteriana con un antibiótico y vamos a tener problemas de salud pública importantes. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo van los nematodos? Bueno, están creciendo, ¿no? Sí, aquí están. Como podemos ver, tenemos aquí un nematodo en fase adulta. Vamos a ver el efecto de las bacteriocinas sobre el gusano, si son capaces de alargar la vida siendo probiótica o capaces de matarlo. Vale, tenemos que ver si es tóxica para el modelo animal, para ver qué grado de toxicidad tiene o si es probiótica. Sí, así es. El equipo de Antonio Cobo investiga en las universidades de Jaén y Granada la actividad de las bacteriocinas, proteínas que generan las propias bacterias con actividad antimicrobiana. Es un paso más a lo que es un antibiótico porque es una bacteria que produce un antibiótico para eliminar a otra bacteria. Eso es un arma de doble filo porque la diana que va a utilizar, la bacteriocina, no puede ser una proteína que también tenga yo porque si no me autodestruyo yo misma, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que nos favorece lo que es investigación y si podamos dar el paso a la clínica porque es muy específico. Otros investigadores del Departamento de Microbiología trabajan desde el Instituto del Agua sobre una de las causas de estas multiresistencias, el empleo de antibióticos en el ganado. Aunque su uso en España y en Europa está ya legalmente tasado, se siguen empleando con frecuencia. Antonio Serrano y Elisabeth Aranda han puesto el foco en los purines de ferdo que se reutilizan como abono para los cultivos. Este proceso para aprovechar la materia orgánica y usarlo en agricultura tenía un problema y es que todos los antibióticos que se suministran a los cerdos acaban en los purines y acaban también generando bacterias resistentes a antibióticos. Esto, a pesar de hacer ciertos procesos, pequeños procesos de estabilización, terminaban llegando al campo, a la agricultura, y hacían que se dispersaran en nuestros campos ese tipo de bacterias resistentes a antibióticos. Con este robot son capaces de procesar múltiples muestras ambientales a la vez, de forma precisa, para ver qué combinaciones de bacterias hay. Su propuesta implica someter a esos purines a un doble proceso, primero de privación de oxígeno y luego de compostaje. La idea es pasar de anaerobio a aerobio y dos procesos en los que intervienen distintos microorganismos e intentar ver que se maximice la degradación de los antibióticos y, además, eliminar las posibles bacterias resistentes a antibióticos, de manera que el producto final sea mucho más seguro a la hora de aplicarlo al campo de lo que se viene haciendo hasta ahora. Son propuestas de investigación a las que busca complementar el proyecto Micromundo. Aquí vemos un halo de inhibición, esta bacteria produce frente a esta otra, y aquí vemos otro. Este halo de inhibición indica que esta bacteria que, como veis, crece por todos lados, pues por aquí inhibe su crecimiento, por lo que produce algo esta otra bacteria que podría ser un antibiótico, por lo que es una bacteria interesante para seleccionarla. Si es una bacteria nueva, que es lo que estamos buscando, se lleva a Madrid, a la Complutense de Madrid. Y lo que se hace es, pues nada, volver a hacerle otra vez lo eso y comprobar. Si se diera la suerte de que es un antibiótico nuevo, se manda directamente a Yale, a la Universidad de Yale, en Connecticut. Sí, hemos sido los pequeños soldaditos que se han encargado de buscar bacterias que produzcan nuevos antibióticos. Una forma de nosotros poder conseguir muestras de antibióticos, pero también acercar este problema a la gente y que la gente empiece a ser consciente de los problemas de resistencia que se están creando, porque ya no solo a los niños, sino a los niños se los van a contar a su familia. Pues he hecho esta actividad y me he enterado de que los antibióticos causan muchos problemas y así poco a poco, sobre todo la gente mayor que no está en conciencia, pues se van enterando de este problema. Hemos aprendido mucho sobre los antibióticos y sobre el problema que hay ante ellos, ya que poco a poco estamos creando una resistencia ante ellos y dentro de unos años puede que muramos por enfermedades muy comunes, ya que no nos van a hacer efecto. Se deben hacer dos cosas para remediar este problema. En primer lugar, a nivel individual, no abusar de los antibióticos y seguir las recomendaciones médicas y a nivel más social, intentar buscar nuevas bacterias que produzcan nuevos antibióticos. Que entiendan que están en una sociedad que no es aparte, sino que forman parte de esa sociedad y pueden contribuir con sus experimentos y con su trabajo. Por lo mejor, viendo esta entrevista, están dándose cuenta del problema. Es decir, bueno, yo nunca me había planteado que a lo mejor voy a un hospital y pillo una infección por una cienetobacter simplemente por lavarme las manos en el baño, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es concienciar a la población. La población tiene una herramienta muy importante que es el conocimiento. Si nosotros sabemos cuál es el problema, sabremos atajarlo. De los investigadores a los estudiantes universitarios y de estos, a su vez, al alumnado de secundaria. De un modo riguroso, pero desenfadado, Micromundo les ha convertido en emisarios de la ciencia frente al problema emergente que está llegando desde los dominios de lo microscópico, donde residen con Pylobacter, Salmonella, Streptococcus y otras bacterias que pueden convertirse en una amenaza para la salud de todo el planeta.